Tenemos que liberar la nave de sus rayos tractores. Esos cruceros son activos estratégicos, Clary. Si conseguís mantener alejados a los separatistas, causarán graves daños. ¡Mierda potencia! ¡Nos vemos! Se aproximan bombarderos de la república. Que esos hojalatas no se acerquen a ellos. ¡Déjalo ya! ¡Suscríbete al canal! ¡Liberad del crucero! ¡Localizad los rayos tractores! ¡Oprueba tu seis! ¡Ese crucero ha sufrido muchos daños! ¡Defendedlo! ¿Estás bien, no? El frontero ha quedado atrapado en sus rayos tractores. Neutralizadlo. Crucero destruido. No puedo. Rayos tractores críticos. No aflojéis. Los rayos tractores han sido desecuados. Mostradles de qué son capaces los soldados. Los que aprendan a tener un poco de peso. Se ha hecho, pedazos. Tenemos que impedir que pidan refuerzos. Destruid este sistema de comunicaciones. Han quedado los acorazados separatistas. Eliminad el sistema de comunicaciones. No podemos permitir que pidan refuerzos. Hoy se enfrentará el guionais. ¡Su final han hallado! Los compadreros han llegado. Ayudadles a completar su ataque. Impedid que midan refuerzos. Destruid su sistema de comunicación. Debemos proteger estos compadreros. Han llegado los refuerzos. Dos Benator. ¡Cuidado! El equipo ha sido. ¡Ordinador! Nuestros compadreros han completado el ataque. Estos generadores proporcionan energía al sistema de comunicación. Destruid. ¡No! 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 La muestra de este par acaba. Hazlo o no lo hagas. Seguid destruyendo los generadores El sistema de comunicaciones caerá pronto ¡Me encanta! Otro más, Kai Tengo pronto El sistema de comunicaciones destruido Eliminemos los cazas enemigos antes de atacar el núcleo de la nave Tendréis que continuar sin mí Solo queda un cordero Hemos perdido dos potentes Pero aún podemos ganar la batalla Apuntad a la torre de control Así se abrirán las compuertas Y tendremos un disparo limpio al reactor Asegurado, nuestra historia está El depósito Alerta de impacto ¡Suscríbete al canal! Sin problema. Sui y yo estamos ahí. Si destruimos la torre de control, pronto tendremos el reactor en el punto de vista. Puertas abiertas. El reactor está expuesto. Atacadlo con todo antes de que consigan reactivar los escudos. Se aproximan bombarderos de la república. Escoltadlos hasta el objetivo. Parece que ya casi hemos terminado. Perciben tu poder. Este destino ellos se buscan. ¿Estás bien? Los bombarderos lo han conseguido. Buen trabajo. Escudos reactivados. Salid de ahí. Las compuertas se cerrarán en cuestión de segundos. Tenemos que atacar de nuevo la torre de control. Se acabó para mí. Ahora defiende de vosotros. ¡No! No es culpa mía.